El secretario de Educación de Barranca Bermeja anunció que el costo de las inscripciones a las pruebas AVER-11 serán totalmente gratis luego de que se lograra una alianza con el ICFES, la Alcaldía Distrital y el Gobierno Nacional, beneficiando así a 1.844 estudiantes de colegios oficiales de la ciudad. En el marco de un acuerdo de entretenimiento que hemos hecho con el ICFES y reconociendo por supuesto con el distrito las aceptaciones que nuestra economía ha sufrido producto de la pandemia en la que nos encontramos, el distrito asume el 54% del porcentaje que implica la inscripción a las pruebas AVER, también reconociendo que el otro porcentaje se asume el Ministerio de Educación Superior para 1.844 estudiantes de las jornadas mañana, tarde y jornada 1. La Administración Distrital asumió el costo del 54% y el Gobierno Nacional del 46%. El secretario invita a los estudiantes para que se preparen de la mejor manera y presenten esta prueba importante para acceder a la educación superior. Sea esta por supuesto entonces una invitación para que nuestros estudiantes se preparen de la mejor manera, presenten la prueba y sea esta la oportunidad también para cumplir con requisito previo a ingresar también a algunas de las ofertas que tenemos en nuestro distrito sobre educación superior o educación para el trabajo y desarrollo humano, en donde también tenemos un programa como el programa de becas que cambian vías al cual pueden acceder. Entonces, invitación para que nos preparemos ya con la tranquilidad de que no necesitan pagar la inscripción a la prueba AVER. Este beneficio aplica a los estudiantes de colegios oficiales que presentarán las pruebas AVER 11 el próximo mes de noviembre.